Hola muchachos, mi nombre es Elitzel Camacho García, voy a ser su profesora de la materia de estructura socioeconómica de México durante este bimestre y pues para mí es un gusto estar con ustedes trabajando nuevamente, por ahí va a haber algunas caritas conocidas y algunas nuevas, ¿verdad? Pues bienvenidos a su bimestre número 8 ya de su preparatoria y pues vamos a ver de qué se va a tratar la materia, lo que es el propósito de la asignatura o de la materia. El propósito más que nada de la asignatura es que ustedes conozcan todo el ámbito, el contexto de cómo se desarrolla la economía, cómo se ha estructurado la economía en México, así como varios modelos económicos desde 1970 hasta la fecha, estaba manejando ahora este bimestre. Que ustedes conozcan cómo se maneja, qué soluciones llevan a cabo para un determinado problema que se llegue a presentar, así como los tipos de economías que existen, verdad? Y nos vamos a ver lo que son las reglas ahora en el salón de clases que es en la plataforma de Classroom. El primer punto que vamos a ver es la puntualidad en la plataforma por Classroom. Es muy importante que todos estemos a la hora que inicia nuestra sesión. Nuestra sesión va a comprender todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Les digo que es muy importante que estén conectados a la hora. Por ahí les doy margen de tener su retardo, como si estuviéramos en el aula, de 10 minutos. 5 minutos para retardo normal y a partir del minuto 10 al 15 su retardo especial que marcamos con un asterisco. Recuerden que dos asteriscos ya es una falta que les va a perjudicar para el momento de su examen. Entonces hay que que quede muy claro este punto por favor. El segundo es la puntualidad en entrega de actividades y tareas. Se les va a poner una hora. Estoy consciente de que no todos los alumnos trabajamos a la par. Va a haber alumnos que me van a pedir un poco más de tiempo. Claro que hay oportunidad de entregar un poquito más tarde. Otro día, si es más tarde, les modifico la hora. Todo va a ser por mensajito y en Classroom de que si les voy a cambiar la hora de entrega de sus actividades. Las tareas van a ser para entregar la próxima clase antes de empezar nuestra hora. Tercer punto, seguir las instrucciones que se den al iniciar y terminar la sesión. Ok, esas instrucciones se las pongo por ahí en novedades. Que les doy la bienvenida a la sesión del día sábado, dependiendo la fecha de la que vamos a estar trabajando. Así como la instrucción que les voy a dar para poner su presente. En ocasiones, las primeras dos sesiones les digo que pongan su nombre completo. Alumno que no cumpla con eso, no va a tener asistencia. Después les voy a ir pidiendo que con la inicial de su nombre, escriban una fruta, una ciudad relacionada con la inicial de su nombre, otras o alguna palabra nueva que ustedes vean durante la sesión. Y alumno que no cumpla con el requerimiento. Yo les estoy pidiendo, pues no va a tener asistencia para que, por favor, tomen nota de esto que es muy importante. La número cuatro. Usar su playera durante la videoconferencia. Ok, esa videoconferencia nos la van a programar aquí en la escuela. ¿Qué día? Yo les voy a comunicar qué día va a ser su videoconferencia conmigo para que todos, por favor, porten su playera como si estuvieran en el salón de clases. Así vamos a trabajar. La número cinco va a ser seguir la indicación de utilizar tinta roja para enumerar sus actividades y tareas, así como la fecha. Todas sus actividades y tareas van a estar enumeradas. Tarea y actividad que no lleven numeración no se les va a tomar en cuenta. ¿Sí? Y la fecha. Muy importante porque así sabemos qué día realizamos tal actividad o tal tarea. Pueden utilizar pluma azul o pluma negra para sus apuntes. La roja nada más va a ser para enumerar trabajos y tareas y fecha. Y seguir las indicaciones de cada tarea y actividad. Si yo les, en la número seis, aquí es cuando yo les ponga la actividad, pues van a ir las instrucciones. Si les digo que va a ser un ensayo a mano, va a ser a mano, no va a ser en Word, no va a ser en ninguna otra cosa más que en a mano. Y luego si gustan hacer, yo les voy a especificar si va a ser en su cuaderno o va a ser en hoja blanca. Ok. No sé si algunos de ustedes tengan alguna otra regla para el salón de clases. Por ahí me escriben en un mensajito qué regla les gustaría utilizar para seguir trabajando. Por mi parte, pues esas seis reglas se me hacen muy bien. Nos vamos a ver lo que son los criterios de evaluación. Aquí, como sabemos, el primer ámbito es su examen a la semana número ocho, que su examen vale el 50%. Voy a calificar las actividades. Las actividades van a tener un valor del 20%. Las tareas, un 20% y la participación y asistencia en la videoconferencia por e-live va a tener un 10%. Es muy importante que todos entreguen sus actividades y tareas, muchachos. Recuerden que esto es muy importante para ustedes para obtener una buena calificación. ¿Por qué? Porque si yo entrego todas las tareas y todas las actividades, pues ya tengo cuatro puntos. Y si en el examen me saqué un 5, pues ¿cuánto es el 50% del examen? Pues son 2.5, ¿verdad? Más los cuatro puntos que ya tenía, pues tengo 6.5, pues ya voy a pasar la materia que ahora sí, como dicen ustedes, de panzazo con un 6. Entonces, si no me entregan actividades, no me entregan tareas y les va super mal en el examen, ¿cómo creen que les va a ir? Pues fatal, ¿verdad? Y recuerden que el maestro no reprueba. Los que reprueban son ustedes. Los que pasan de bimestre son ustedes, el maestro, ¿no? Entonces, para que se pongan ahí a trabajar, yo sé que es algo nuevo para ustedes este nuevo modelo de enseñanza, pero créanme que es para todos. Entonces, hay que echarle más ganas para que todo nos salga muy bien. Entonces, nos vamos a estar viendo en la plataforma de Clansroom. Les voy a poner que me pongan su número de teléfono para hacer un grupo de WhatsApp para estar en contacto con ustedes más directo, porque por ahí en la plataforma, aunque no crean todavía, me cuesta trabajito ver los mensajes. Ya me entero los mensajes 15, 20 minutos después. Entonces, por medio del WhatsApp, pues vamos a estar un poquito más en contacto. Ok, pues por mi parte es todo, chicos. Pues nos vamos a estar viendo por ese medio. Hasta luego.